¡Suscríbete al canal! Aprovecho para decir que si lo queréis comprar en PC lo vais a tener en Instant Gaming en el link que tenéis abajo Y atención a este vídeo, pido compañero Saiyan que te quedes y perteneces a la Saiyan Squad Porque lo que vas a ver en este vídeo te va a gustar Bienvenidos a Super Dragon Ball Heroes World Mission Aquí en el canal serie que va a estar, cuando digo serie no quiero decir solo del modo historia Sino un montón de cosas, que va a estar muy presente aquí en el canal junto a Xenoverse 2 Y que va a impartir un punto de inflexión en el canal ¿Quieres escuchar más? Quédate en este vídeo Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Heroes Super Dragon Ball Heroes World Mission Bien Saiyans, este vídeo está hecho para dar la bienvenida al videojuego Y para deciros también que me ha tocado Goku Ultra Instinto como carta Si queréis que abra más cartas, vale, ya que estamos con el Dragon Ball Heroes World Mission Y os enseño mis cartas, tengo un taco de cartas, gracias a Panini Increíble, lo que podéis hacer es darle like a este vídeo Y por supuesto ver el vídeo anterior que creo que es abriendo sobres o algo así Y estarán las cartas, algunas de las cartas que me han tocado en ese taco, vale Bien, en unos días la comunidad Dragon Ball ha cambiado Vosotros no lo habéis notado porque los cambios no han surgido efecto aún, vale Pero ha cambiado, ha cambiado algo de forma creo muy positiva Y he conocido gente que creía que eran de una forma y me he llevado a una sorpresa para bien Hoy en este vídeo vengo a anunciar eso A anunciar el Super Dragon Ball Heroes World Mission Que va a estar presente, que contenidos vamos a tener de ese videojuego Que contenidos vamos a tener en el canal y si va a haber alguna colaboración Bien, empezamos con las imágenes de fondo, vale Son imágenes sin gameplay del Super Dragon Ball Heroes World Mission Vamos con lo principal Este videojuego, ¿de qué trata? ¿Qué es, Mark? Pues es un videojuego no canonizado por la serie de anime Que se utiliza mucho en Japón, en máquinas recreativas Tú tienes tus cartas de tus personajes de Dragon Ball Heroes Como Shenogoku, como Raditz Super Saiyan 3 Personajes de la serie y no de la serie Ficticios, digamos Que ganas con cartas Y esas cartas las utilizas como el modo héroe coliseo Rollo para que lo entendáis estilo héroe coliseo Tú tienes una baraja de cartas, luchas contra un oponente Y lo derrotas Hay una historia principal Y vas viendo los efectos, vale Los efectos, digamos, de combate Es como el héroe coliseo Es bastante simple Es bastante entretenido Y es bastante divertido Por eso quiero traerlo al canal Pero creo que es la primera serie Y creo no, lo afirmo Es la primera serie En la cual vais a encontrar novedades increíbles Y cuando digo novedades increíbles Es que uno de los youtubers más grandes de Dragon Ball España Y yo, es que no lo puedo decir del todo Pero hemos unido fuerzas Y muchos de los deseos que vosotros teníais De verme jugando con él Puede que se cumplan, vale Vamos a traer un nuevo formato Vamos a reinventarnos en cuanto a Dragon Ball, vale Tendréis más novedades Enseñaré su canal Diré que os suscribáis Y muchos estaréis contentos Otros no lo entenderéis, vale Pero con el tiempo lo entenderéis Porque es lo mejor para la comunidad de Dragon Ball Y para vosotros, vale Hablando de este videojuego, vale ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué hay en este juego, Mark? ¿Por qué los gráficos se ven tan de cartón del Budokai 3? Todo tiene su explicación lógica Y a mí me parece razonable Vamos con lo principal ¿Qué contiene este juego? Pues bueno, contiene un montón de modos Para subir contenido a Tutiplen Uno de ellos es el modo historia Otro de ellos son los batallas online Otro de ellos es el modo de creación de cartas Te puedes crear tus propias cartas Lo cual eso da una ventaja de juego No puedo decir más Lo veréis en mis vídeos Y en los vídeos en los que colabore Increíble Una ventaja increíble Va a haber contenido por un tubo Así que si te interesa este videojuego Le quieres dar una oportunidad Yo te recomiendo compañero Que actives la campanita Y le des un buen like al vídeo Sobre todo porque creo que va a gustar Bien, tenemos el modo creación de misiones Podemos crear misiones Esto es increíble Creo que podemos jugar en salas Con gente que ha creado misiones Creo, esto no lo puedo afirmar Y eso se viene el troleo máximo Yo, ¿qué espero de este juego? Pasármelo muy bien Disfrutar de las escenas Y por último Nos vamos a ir a lo más importante Lo que dice la gente Mark, ¿por qué estos gráficos en 2019? La gente solo se fija en los gráficos Y no en la jugabilidad Ni en el entretenimiento Este juego puede entretener mucho Y ser muy divertido Y muy troleador El tema de las gráficas Es que Vamos a poner el ejemplo Del Xenoverse 2 En el Xenoverse 2 Hay Qué sé yo 30, 40, 50 personajes Eso, un ordenador O una consola Puede soportar la carga Pero cuando hablamos De más de 1500 personajes 1500 cartas Es muchísimo Muchísima información Muchísimo espacio Cada vez más rendimiento gráfico Hay que reducir por algún lado Y el juego Sacarlo de forma Más óptima posible Y estos gráficos A mí no me desagradan Me gustan Me recuerda la época Del Budokai 3 O del Tenkaichi Está muy bien Como veis en las imágenes Veis a Gogeta Os estoy poniendo imágenes del juego Mientras hablamos Para que lo veáis Tenemos nuestro equipo Está Golden Freezer ahí Está Dispo Está Jiren Está Janemba Fusionado con Bu Esto es lo mejor que hay Del juego Que hay personajes Que son realmente increíbles Por otra parte Han creado un nuevo enemigo Sealas No sé si te hará que ver algo Con el Xenobest 3 o algo No lo sé Si en un futuro Lo vamos a volver a ver Pero quiero recordar Que en este videojuego En esta saga El Super Dragon Ball Heroes Salía de Migra Quiero recordar Que este juego Ha triunfado mucho en Japón Y por eso sale ahora en Occidente Y que lo vais a poder tener En Nintendo Switch Y en PC Yo siempre recomiendo Comprarlo en PC Así que en la descripción De este video Vais a tener los links Y vais a poder Disfrutar de ello ¿No? Por último Decir que se van a venir Muchas colaboraciones Muchas sorpresas Que no esperabais Seguir en Instagram En Twitter Y en mi canal de Twitch Donde voy a estar jugando Al Dragon Ball En Tanto el El Super Heroes De vez en cuando Y al Xenobest Y al Fortnite Y al Rocket League Y a un montón de juegos Puedes pasar a verme Por el canal de Twitch Y formar una comunidad Muy grande ahí Como digo Este videojuego Si os miráis los trailers En el canal de Nanko Bandai Está muy bien Está muy bien optimizado A mi me gusta La forma en la que han hecho El juego Lo han diseñado Es bastante eficiente Y creo que puede dar Mucho contenido Veremos la historia Y veremos si hay alguna Filtración relacionada A un futuro juego De Dragon Ball No lo sabemos Esperemos que Que triunfe el juego Y si triunfa Pues a disfrutar Se ha dicho Este video va a tener Esta duración No quiero hacerlo más largo Hoy Bueno esta semana Tengo muchísimo trabajo No puedo estar en el canal Tanto como me gustaría estar Pero quería daros La bienvenida Y la introducción Del Dragon Ball Bueno del Super Dragon Ball Heroes Y deciros Lo que contiene Más o menos Un modo historia Un modo online Un modo creación De cartas Un modo creación De misiones Y entre otras Muchas cosas más Que aún desconozco Lo iremos viendo E iremos sacando Vídeos tranquilamente Poco a poco Y generando una comunidad Junto con otros amigos Y otros compañeros Que yo creo que se viene Una nueva etapa Y si queréis ver Como abro los sobres Tenéis el vídeo anterior Le petáis a like Y puede que en algún futuro Veáis más sobres Aprovechando El Super Dragon Ball Heroes World Mission Y patrocinado por Panini Así que muchísimas gracias Por estar ahí Y por último Me gustaría decir Mira me voy a sentir A sentir benevolente Me gustaría decir por último Que tengo un sorteo A través de Instant Gaming Os voy a dejar el link En la descripción Podéis ganar el Super Dragon Ball Heroes O el juego que queráis ¿Vale? Para participar Solo tenéis que Seguir en las redes sociales A mí A Instant Gaming Completar las casillas Por cada casilla Ganaréis un punto Y seleccionar el juego Que queréis Que queréis el Sekiro El Sekiro Que queréis el Super Dragon Ball Heroes El Super Dragon Ball Heroes Para PC Podéis ganar el juego Que queráis ¿Vale? Este sorteo Lo voy a poner en el link De la descripción del vídeo Y si queréis entrar Pues ganaréis Alguien de vosotros Ganará un juego ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por escucharme Y yo ya me despido ¿Vale? Nos vemos en un nuevo vídeo Mañana Intentar que sea de Xenoverse 2 Y también tenéis el canal secundario ¿Vale? Para ver la serie De Assassin's Creed Remasterizado Que estamos subiendo Muchas gracias Por escucharme Y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta la próxima Sallans Chao, chao Moms to fight Here we go Off to the space Now let's start the show Grab on time now Show me your passion Lapping all my worries away Silly thoughts can get in my way I can't get no Satisfaction